Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hacer la derivada por definición del logaritmo natural de 4x más 1 A ver, yo reconozco, por supuesto, no te puedo engañar que si te piden que hagas la derivada en 0 es más fácil reemplazar la x por 0 y darle para adelante con la derivada por definición Pero, ¿sabes qué? Yo quiero hacerte, te redobro la apuesta Dejemos la x, dejemos la x y perdamos el miedo O sea, no, 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 no le tengamos miedo Esto no es nada del otro mundo Y después reemplazamos la x Fíjate que la derivada que tiene que dar la derivada del argumento Nos tiene que dar, a ver Nos tiene que dar la derivada del argumento sobre el argumento del logaritmo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos tiene que dar la derivada Después en 1, bueno, 4 por 1, 4 viene a 5, 4 quintos Bueno, pero esto es lo que nos tiene que dar la derivada por regla, ¿no? Bueno, lo hacemos por definición tal Pero mantecamos la x, ¿eh? Esto lo hago, creo que, a ver Para mostrarte que no es nada del otro mundo Por eso lo hago Es el límite, la derivada es el límite Cuando un incremental de x Infinitamente pequeño Tiende a 0 De la función incrementada F de x más h Menos la función sin incrementar F de h sobre h Podés llamarle h o delta x Como vos quieras Es lo mismo Bueno, esto es el límite Cuando h tiende a 0 H es un incremento de x Un delta x, ¿eh? Bueno, a ver cómo es la función incrementada A la x hay que reemplazarla por x más h O sea que nos queda logaritmo natural A ver, reemplacemos la x por x más h Nos va a quedar A ver, así, ¿no? 4 por x más h ¿No? Nos va a quedar 4x más 4h 4x más 4h Y luego más 1 Bueno, esa es la función incrementada Menos la función sin incrementar Que es logaritmo natural De 4x más 1 Todo dividido h ¿Ves? Yo te muestro esto Y... Porque también podés tener la necesidad De calcular por definición La derivada del logaritmo Sin que sea en un punto específico Y entonces, ¿qué mejor que estar preparado, no? O preparada Bueno, gente linda Ahora, meta propiedad del logaritmo Cuando vos tenés la resta de dos logaritmos En la misma base Lo podés escribir como un único logaritmo Del cociente de los dos argumentos Es una propiedad por la cual La... La... La resta de... De logaritmos Se convertía en un único logaritmo Logaritmo natural Vamos a ponerlo así Logaritmo natural De... El argumento 4x Más 4h Más 1 Dividido 4x Más 1 Claro, todo esto hay que dividirlo por h O sea, pongámosle 1 sobre h acá Bueno, ahora Gente linda Estamos frente al logaritmo ¿Te acordás que Cuando vos tenés el logaritmo De un... Argumento elevado a un exponente El exponente sale multiplicando? Quiere decir que este 1 sobre h Lo puede ingresar al logaritmo Como exponente ¿Eh? Ingresaría como exponente 1 sobre h Si no se nos va a armar un lío Gente linda Para hacer la... Para resolver el límite Ahí está ¿Viste? Acá tenemos el logaritmo Límite de un logaritmo Es lo mismo Es lo mismo Que el logaritmo natural del límite Del límite Cuando h tiende a 0 De 4x Más 4h Más 1 Dividido 4x Más 1 Todo esto elevado a la h Perdón, a la 1 sobre h Bueno Y ahora te estarás preguntando ¿Cómo se hará para resolver ese límite? Número e Gente linda Número e A ver ¿Cómo es el número e? Es el límite Cuando a tiende a infinito De 1 Más 1 sobre a Elevado a la a Y vos me decís Richard Pero acá h tiende a 0 Pero no importa Hacelo tender a infinito A ver ¿Qué diferencia hay? Si yo hago tender a h a infinito ¿Qué tengo que hacer? Invertir las h Nada más Nada más que invertir las h Bueno Vamos a hacerlo despacito A ver En primer lugar Busquemos este formato Que nos dé 1 más 1 sobre a A ver Nos queda así Logaritmo natural Del límite Después lo invierto Por ahora lo dejo en 0 A ver 4h 4x más 1 Dividido 4x más 1 Ahí me quedaría 1 ¿Verdad? Fíjate Así yo hago 4x más 1 Dividido 4x más 1 Eso me va a dar 1 Y después me queda Por otro lado 4h Dividido 4x más 1 Todo esto elevado A la 1 sobre h Fíjate como Hice distributiva Con la división Pero lo acomodé Para que ya me quede El 1 ¿Ves? Porque 4x más 1 Dividido 4x más 1 Va a dar 1 ¿Quedó? Aparte queda 4h Sobre 4x más 1 Bueno, ahora sí Hagamos que H tienda a infinito Si querés le cambiamos de nombre Pero no creo que sea necesario A ver, es logaritmo natural Del límite Ahí viene el cambio de variable Que h tienda a infinito Para que h tienda a infinito Lo que tenés que hacer Es invertir todas las h que tengas Acá no hay ninguna Ah, de hecho yo acá pongo 1 Esto es 1, ¿no? Bueno, invertamos la h acá Nos va a quedar 4 Y la h pasa para abajo ¿No? Queda invertida la h ¿Ves que es lo mismo, no? Cuando h tiende a infinito 1 sobre h tiende a 0 Como tendía a 0 acá Y acá en el exponente También invertila De que acá 1 sobre 0 tiende a infinito Bueno, ahora le ponemos h Como h tiende a infinito Bueno Vamos ahora sí A darle un punto final a esto A resolver el logaritmo El logaritmo natural del límite Vamos en busca del número e Y lo vamos a encontrar El que busca encuentra 1 más Este 4 Hay que borrarlo de acá Porque nos tiene que aparecer 1 ¿Verdad? Así que el 4 lo mandamos abajo Nos queda 1 sobre h Por 4x más 1 Sobre 4 Todo esto elevado a la h Pero claro Yo no quiero que el exponente sea h Yo quiero que Para cumplir con el número e Quiero que el exponente Sea igual que este denominador Entonces pongamos Acordate que nos debemos una h Pongamos esto acá La h me la quedo Entonces me la quedo la h Me quedo la h La h me sirve Lo que necesito agregarle a la h Es 4x Más 1 Sobre 4 Y ahí ya tengo ¿Ves? El denominador Y el exponente iguales La h quedó Y afuera Vamos a balancear Esto que acabamos de inventar Yo inventé 4x más 1 Sobre 4 Bueno, balanceémoslo Pongamos 4 Sobre 4x más 1 Bueno Esto que está acá Es el logaritmo en base e Y el resultado Quien es el exponente Que hay que elevar e Para que dé este argumento Evidentemente Este logaritmo natural No puede dar otra cosa Que 4 Sobre 4x Más 1 Que es lo que dijimos Que iba a dar Derivado por regla Lo único que te Ahora lo querés En x igual a 1 Bueno Metés 4 por 1 4 Y 1 a 5 4 quintos Claro Todo esto hubiese sido Más cortito Y más simple Si en lugar de x Hubiésemos usado 1 Desde el principio Pero Vea Acá por ejemplo Hubiera quedado 4 por 1 a 4 Más 1 a 5 Hubiera quedado Logaritmo natural de 5 Pero Lo hice a propósito Para que veas Que se puede Y además Además No sea cosa que Alguna vez Te tengas que Hacer por definición Esta derivada ¿No? Olvidándonos De que para x Igual a tanto Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Whatsapp Como siempre Nos vemos En el próximo video Chau chau